muy buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día como siempre como todas nuestros viernes es una tarde muy eso de lujo porque como siempre tenemos invitados eso de lujo le damos las gracias a la coordinadora republicana por este espacio más bien le damos las gracias a todos el público que nos está viendo muchas gracias a los jóvenes que nos escriben y también saludarles hoy día por el día de la mujer un saludo a todas las mujeres madres de nuestro país y más bien tal como lo hemos anunciado en nuestras redes haremos al ingeniero juan cheput que como hoy siempre tenemos un día especial siempre lo vamos a tener en los días especiales muy buenas tardes estimado cristian quiero felicitarte por tu cumpleaños y también por el hecho de que estés trabajando en momentos en los cuales podrías estar gozando de un momento familiar o con los amigos y felicitaciones en este también tu día a día de tu cumpleaños encantado de conversar y acceder a todas tus preguntas adelante gracias este ingeniero bueno a ver para ir de menos a más eh usted creía de que usted considera de que había un sector que quería proteger y quería mantener alex ya eh eh presidente del consejo de eh ministros eh a pesar de que el chad era hace de un par de años pero no podíamos mantener a un eh premier rogón sumiso eh que tiene que preguntar por gatitos entonces y a pesar de eso por su mala eh eh gestión bueno por sus hechos lo conoceréis no yo he sido muy crítico de Alberto Taro desde el primer día y se sabe perfectamente de que ha sido un completo inútil en qué situación se encuentra en estos momentos en el Perú cómo está la situación económica acaso no están quebrando los negocios acaso no hay inversión privada acaso se han alejado eh o estamos viendo cómo se alejan toda posibilidad de inversión en el país esa consecuencia de la catástrofe de la dirección de Alberto Taro la lo mismo en el ámbito de la seguridad ciudadana la seguridad ciudadana está completamente desbordada vemos cómo hay sicariato todos los días balazos en la nuca gente que no quiere pagar la extorsión secuestros al paso y todo eso es también por culpa de Alberto Taro la y de Dina Boluarte y también vemos la crisis institucional en el Perú no hay liderazgo y esa ausencia de liderazgo se manifiesta en el desorden existente entonces no solamente se trata del pobre hombre que preguntaba por los gatitos no de aquella señorita la cual eh le compraba cariño dándole contratos en el estado sino también es un individuo que nunca tuvo capacidad de gestión y la salida que ha tenido el gabinete es vergonzosa porque yo no hablo con medias tintas dorando la píldora lo que hemos visto con vergüenza ajena es a un pobre hombre eh enamorando a una señorita a cambio de contratos se tendrá que investigar si es en el estado o no pero eran contratos hasta ahora la evidencia mostrada es que después de visitar a este individuo la señorita gozaba contratos de cincuenta y tres mil cuarenta y tantos mil soles indebidos para su formación y eso debe ser investigado a fondo así es eh y es importante eh recordar al público que nos está viendo de que la señorita eh yaciré ya contaba con contratos cuando este este premier ya era eh presidente del consejo de ministro y eh por cierto claro eh trajo eh la venida de gustavo adrianzen como nuevo presidente del consejo de esos ministros ahora usted mencionó en varios medios usted mencionó de que él iba a ser él iba a ser ministro de justicia y el el actual ministro de justicia iba a ser el presidente del consejo de eh ministro por lo tanto eh como usted sabe eso incluso usted dio una información importante en en la radio exitosa en donde van a haber cambios de suministro ya que como hay un cambio de cabeza eh para que puedan pedir la cuestión de confianza y si así es como usted también tiene esta información y por qué se debe bueno yo manejo información producto de mis contactos en el sector político obviamente no es gente chismosa que esté diciendo oye pasa esto si no somos políticos que intercambiamos opinión y la información que manejamos en conjunto es que a él lo trajeron de Washington para ocupar el ministerio de justicia pero como el actual titular de justicia Eduardo Arana que iba a ser el premier se le descubrió una serie de audios y videos comprometedores con los cuellos blancos prefirió recular y es ahí cuando deciden bueno tú estás a la hermano tú subes ¿No? A Gustavo Adrián Ceng y es por eso que no tuvo oportunidad de poder convocar a ningún ministro para que lo acompañara en el nuevo gabinete entonces de acá a la fecha de presentación en el congreso que debe ser antes de semana santa él debería hacer algunos cambios para demostrar que es un nuevo perfil que es un nuevo rumbo que hay una nueva orientación que hay un nuevo manejo que hay una nueva administración que se está pensando en algo distinto a los gatitos de votaron ¿No? Entonces esa situación él la tiene que demostrar con cambios en el gabinete y eso se va a manifestar en los próximos días. ¿Qué ministerios considera usted que se debería de cambiar porque estamos mal? Bueno sin ninguna duda el ministerio del interior es un ministerio que ha fracasado rotundamente y estamos viendo las consecuencias de ese fracaso la extorsión está destruyendo negocios Cristian averigua en San Juan de Miraflores en Villa María del Triunfo en Lima Norte en todo lo que es San Martín de Corres Carabahillo independencia una persona pone un pequeño negocio y de inmediato va el extorsionador una persona pone un pequeño comercio va el extorsionador una pollería una juguería un hotel no pueden prosperar porque van los extorsionadores eso tiene que acabarse porque se está destruyendo la economía popular y lamentablemente el ministro del interior es un perfecto inútil una persona que hacía Uber en Estados Unidos lo han puesto de ministro ¿Dónde se ha visto eso? Entonces es fundamental poner ahí otro tipo de cabeza lo mismo en el caso de los ministerios de transportes y comunicaciones donde el señor Pérez Reyes no ni entiende lo que es transportes y comunicaciones porque él es un abogado dedicado al comercio el ministerio de producción la ministra de vivienda que ha demostrado que también es incapaz ineficiente todas las soluciones que planteó entre comillas para peor a tumbes y que por el fenómeno del niño la envallé que la libertad no funciona no entiendo cómo puede continuar en el gabinete alguien tan inepto como la señorita Jania Pérez de Cuella creo que esos serían los ministerios que fundamentalmente tendrían que ser cambiados exacto totalmente de acuerdo con lo que nos está comentando ingeniero ahora eh el día de ayer el congreso aprobó el retorno a la bicameralidad y por supuesto la eh reelección pero lo más eh curioso es que un cargo tan importante como el senado por supuesto es mayor a a los eh cuarenta y cinco años pero lo más curioso de todo esto es que con su hecho de haber sido eh ya este anteriormente eh este eh eh congresista ya uno puede acceder a ese cargo puede postular a ese cargo entonces qué es lo que pasa un muchacho de veintiséis años veintisiete años eh treinta años que considero de que puede haber sido eh congresista pero considero también de que no tiene la experiencia suficiente para este ocupar tan cargo tan eh como el senado entonces cómo lo ve usted bueno el senado por definición tiene que ver con personas que tienen una visión nacional integral logística tiene que ver holística tiene que ver con lo que es la trayectoria la experiencia la capacidad el peso político nacional conseguido y forjado en una trayectoria de muchos años ese es el senador por eso es que se pone un piso de cuarenta y cinco años pero los actuales parlamentarios con muy poca elegancia en una actitud completamente ridícula y denigrante malogran una ley buena colocando la posibilidad de que cualquier persona que haya sido diputado o congresista pueda acceder al senado te imaginas tú no digo nombres cualquiera de estas personas que hoy día tiene veintiocho veintinueve treinta años que sea senador a los treinta y dos a los treinta y tres a los treinta a los treinta años si se supone que para ser senador tienes que tener experiencia tienes que tener trayectoria tienes que ser un personaje nacional con visión holística integral del territorio y van a llegar al congreso vas a tener por un lado a senadores que están discutiendo los grandes temas nacionales y al otro lado un grupito de chibolos tomándose selfie en pleno senado o sea que es eso o sea esa poca elegancia ha malogrado por completo porque por ese punto están cuestionando la una ley que debería ser buena y una vez más este congreso demuestra que actúa con mucha irresponsabilidad pensando en sus pequeños chinos enanos intereses y no pensando en por para la nación lo que ha buscado este congreso es reelegirse no ha buscado la bicameralidad lo que han buscado es reelegirse y la bicameralidad es un pretexto para lograr exacto exacto es una pena y como usted bien lo menciona de manera ridícula ahora cómo lo considera usted con respecto a la junta nacional de este pues de este justicia usted considera de que esta junta se ha fortalecido porque solamente han podido retirar retirar eh inhabilitar solamente a todos de sus eh eh miembros sí por supuesto no se cumplió el cometido y por lo tanto se ha hecho tanto escándalo para que al final termine fortalecida y voy a sustentar por qué va a terminar fortalecida porque una de las personas que va a ingresar es el abogado Abraham Siles y Abraham Siles es una persona progresista ligada a las ONGs a IDL a todo eso y va a reemplazar a unos personajes que acaban de ser desaforados entonces para eso hace esto el congreso para jugar a la destitución no tiene la capacidad política para darse cuenta de la consecuencia de sus actos lo único que han logrado con esta situación es que fortalezca a la junta nacional de justicia y como consecuencia de ello lo primero que van a hacer en los próximos meses es ratificar al jefe de la OMP y a la jefa de la RENIEG lo van a hacer porque lo pueden hacer y que y porque destituirlos en este tramo va a ser una cuestión muy difícil una vez más este congreso irresponsable de niños y niñatos le hace un tremendo daño al país por su incapacidad para ser político excelente bueno este ingeniero le damos las gracias para haber estado aquí con nosotros muchas gracias igual le agradezco mucho por su saludo y esperemos hacerlo es de vuelta y para mí es un honor que un día como hoy como es el cumpleaños estar con usted porque ya el público los jóvenes saben de que soy muy apegado a usted mucha de mi formación que yo tengo es este gracias a usted muchas gracias cristian yo creo que tienes que ampliar tu horizonte hay grandes personajes de la política en el perú tanto en el pasado como en el presente y si has decidido como muchos jóvenes hacer política pues piensen en aquellos que tienen una trayectoria limpia honesta y tienen la capacidad suficiente como para entender y solucionar los grandes problemas nacionales un gran abrazo y que sigas disfrutando de tu cumpleaños